hola mi gente bienvenidos a mi canal de youtube milton raúl de 6 en este mi canal voy a estar haciendo vídeos de cosas cotidianas que nos pasan que puede ser que no tengo un poquito de gracia pero vamos al tema el tema es la comida la comida es un alimento que nos da energía para poder pasar el día entonces hay situaciones que podemos encontrar en todos lados por ejemplo tenemos esta situación si por favor me gustaría un guapo el doble extra mayonesa extra queso extra lechuga esta tomate que sea con bacon te dije que esta mayonesa no recuerdo pero si no extra mayonesa con unas papitas grandes me da un me da un herchi pie me da un apple pie y me da un sunday por favor y el refresco por favor que sea de dieta que que mi gente después que pidió todo eso va a pedir un refresco de dieta no no te pases por favor también nos podemos encontrar con esta otra situación ahí estoy súper hambrienta estoy que me comería una vaca por para wendy's si por favor me puede dar unas seis salas pequeñas con una botella de agua que pero no estaba en maya no puede ser bendito chicas si estás en maya comete algo que te llene también tenemos otras situaciones como las que me pasan a mí mi gente así que vamos a ver yo estoy en un restaurante y estoy mirando el menú para ver qué es lo que me quiero comer pero qué me pasa veamos a ver no sé qué comerme señor quiere que le recomiende algo la pesca del día está muy deliciosa un pescado no 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 que no es que no quiero pescado una pizza más no con unos fettuccini con pollo con salsa alfredo mar y tieja con pescado no trae muchos cascos que yo siempre termino pidiendo lo mismo yo no sé si le pasa lo mismo ustedes vamos a un sitio que venden pescado hay cosas y siempre termina pidiendo mofongo con carne frita. ¿A ti no te pasa? A mí me pasa que yo siempre pido chujasco. Pero entonces vamos a la parte de la bebida. Por lo menos antes, yo siempre, aunque mi esposa me decía siempre también terminas pidiendo lo mismo, en el caso mío ahora, yo no sé si te acuerdas de este personaje. Ok, ¿y qué voy a beber? ¿Tienes piña colada? Sí, sí tenés. ¿Tienes fanta china? Sí. ¿Tienes jugo de parcha? Sí. Ah, pues está bien, traeme un vaso de agua. ¿No les acuerda de algo ustedes? Por lo menos a mí me acuerda una serie que a mí me gustaba mucho que se llama Con lo que cuenta este país. Ahora, hablando en serio. En el libro de Mateo, Jesús le está hablando a la multitud y a los discípulos diciéndoles que no se preocuparan por lo que iban a comer. Él les decía de esta manera, si su hijo le pide un pedazo de pan, ¿ustedes le van a dar una piedra? O si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Por eso le quise traer un poquito de este tema, hablando de comida, porque aunque nosotros ahora tenemos que trabajar, Jesús le decía en ese momento, no se afanen por las cosas que ustedes están pensando que van a comer. Porque el Padre Celestial los ama tanto que les va a proveer lo que ustedes necesiten. En el libro de los Salmos nos dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que yo te digo y te reto que si tú le pides a Dios en oración, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora después que vieron este video, no se olviden darle like al video, aquí abajito lo puedes buscar, aquí abajo, ahí abajo lo puedes buscar, puedes dejar tu comentario, me puedes decir qué otro tema te gustaría que yo hablara en las próximas ocasiones. No olvides también suscribirte a mi canal, me puedes buscar en Facebook bajo Milton Raúl DC, el que tiene el loguito color azul y blanco, ese que apareció durante todo el video. No te olvides suscribirte y también si no has visto el video de Don Eucalisto, yo te recomiendo que mira, lo estoy poniendo por aquí. Si quieres, revísalo, no te vas a arrepentir, te va a gustar. Nos vemos la próxima vez. Adiós.